¡Vamos, Raíles! ¡Vamos! ¡Vamos, Raíles! ¡Vamos, Raíles! ¡Vamos, Raíles! ¡Vamos! ¡Vamos, Raíles! ¡Vamos, Raíles! ¡Vamos, Raíles! ¡Vamos, Raíles! ¡Vamos, Raíles! ¡Con todo, Carlos! No eres Carlitos, eres Carlos ahorita. ¡A cubrir, Freyles, a cubrir! ¡Freyles, acepto! ¡Freyles, acepto! ¡Freyles, acepto! ¡Con cuidado, mi amor! ¡Ábrelo! ¿Ya le tocó a él hace 8 días también? ¡Ay, sí! ¡Ay, se ve que se ve! ¡Ahí se ve que se ve! ¿Qué? ¿No la vamos? ¿Y eso le pasa? ¿Sí? ¿Ya te vi? ¿Ya siempre habías ganado? ¡Hace 8 días! ¿Sí? ¿Sí? ¿No la vamos? ¡No mames! ¿Lo grabarás, no? ¡Corre, corre, corre! ¡No sé que no es su anuncia, pero no tengo ahorita! ¿Al ratito, va? ¿Cuándo termine? ¡Más rápido, Orlando! ¡Vamos, dedo! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ... ... ... ... ... ... ... Si se repiten Vamos Ya va bailando No sé pero Siempre lo ponen Ahí los ponen tempranito Gracias Gracias Quiero ver 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien, Gabriel! ¡Un sábado! ¡Y no pasó! ¡Y pasará! ¡Porque los frayles no los dejaron! ¡Frayles, fray! ¡Por si no ponen la telemota! ¡Vamos! ¡Frayles, ahí! ¡Frayles, frayles! ¡Regresen, frayles! ¡Regresen! ¡Agárrala! ¡Bien! ¡Cubren, frayles! ¡Cubren! ¡Cubren! ¡Corran! 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 ¡Garra Diego, corre! ¡Cubren! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bájate los pasados! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre și corre! ¡Corre! ¡Corre!